La quema del castillo, sí señor, vamos a quemar el castillo, vamos a tener también lo que es Los Juegos Piro Técnicos, bacanoche, todo esto, sí, todo esto, muchísimas gracias A cada una de las personas que hacen posible acá, que nosotros estamos participando también junto a ustedes Alfonso y Carmen Buestan, muchas gracias Carmita, muchas gracias Alfoncito, gracias Vamos rápido ahora, se viene con ustedes, Manuelito, el cantor, Cañari Fuerte los aplausos Hola, 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 buenas noches Arriba las manos Vamos a ver cuándo estamos con las manos, arriba las manos, arriba las manos Especialmente para mi gente bonita, desde los Estados Unidos Vamos a bailar bien bonito Arriba las manos Arriba las manos, arriba la fiesta, viva las que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta, viva las que bailan, viva la alegría Quiero ver la gente que baila mejor Un abrazo, le regalo un disco, vaya ahí Especialmente para mi gente de Guayaquil Para mi gente de Mochala Fija, vaya, vaya la fiesta, viva la alegría A ver, hazle la mano, hazle la mano Margo se arriba, la margo por... Sirvan agua al diente a toda la gente Tomando traguito se baila bonito Sirvan agua al diente a toda la gente Tomando traguito se baila bonito Para mi gente de Filadelfia ¿Dónde está la gente de Guayaquil? Arriba la mano, vamos ahí Arriba en las manos, arriba en la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba en las manos, arriba en la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Yo le regalo una botella a la que... ¡A la bella de Barzalele! ¡Vaya bonito! ¡Vaya bonito, vaya! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Para mi gente bonita de Ecuador! ¡Eso, botella, brilla! ¡Palma, palma, 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 viva! ¡Vaya! Bien, para llevar la botella Por ejemplo, para mi gente de la costa ecuatoriana Por favor, al reflector del frente Por favor, me apaga, por favor Santo Domingo de los Colorado Baila, baila, baila El santo domingo de los cuantorianos De los paraíso de los cuantorianos De los paraíso de los cuantorianos A la caída ya voy a vivir con mi amor A la caída ya voy a vivir con mi amor Señores que bailan, esta rebalada Señores que bailan, esta rebalada Un bien cuantorianos, para los cuantorianos Un bien cuantorianos, para los cuantorianos A la caída ya voy a vivir con mi amor A la caída ya voy a vivir con mi amor Y novia es la reina de los colorados Y novia es la reina de los colorados En mi ya me tienen los hombres casados En mi ya me tienen los hombres casados A la caída ya voy a vivir con mi amor A la caída ya voy a vivir con mi amor Arriba las manitas Arriba las manitas El primer disco de la noche La pareja va a salir El santo domingo de los colorados El santo domingo de los colorados De los paraísos, de los cuantorianos De los paraísos, de los cuantorianos A la caída ya voy a vivir con mi amor A la caída ya voy a vivir con mi amor Eso ahí parece ¿Dónde está el coco? Arriba, 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 arriba la mano ¡Vaya! Dios también voy por esa botella Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados En mi ya me tienen los hombres casados En mi ya me tienen los hombres casados A la caída ya voy a vivir con mi amor A la caída ya voy a vivir con mi amor ¿Cuántos quieren tomar? Por ejemplo A la gallada más alegre Vamos a ver a la gallada más alegre ¡La gallada más alegre! ¡La gallada más alegre! ¡Baila de eriza! ¡Baila de eriza! ¡Para mi gente de Guayas! ¡Arriba! ¿Dónde somos ellos? ¡Baila de eriza! 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 ¿Alguna parte he visto? ¡Arriba, Guayaquil! ¡Sí, señor! ¡Atra vez! ¡Vaita, vainanera, que mueve la cintura, que a mí me da locura, de verte así bailar. ¡Vaita, vainanera, que mueve la cintura, que a mí me da locura, de verte así bailar. Con su diente vas a matar, con su diente me voy a morir. Con su diente vas a matar, con su diente me voy a morir. ¿Dónde está moviendo la cadera? ¡Vaita, muere, vena! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Suena, suena, suena, corporación! ¡Y cómo estamos bailando, cómo estamos basando! ¡Zumba, coco! ¡No, zumba, zumba, ok! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bueno, ya se va al chumir! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Traiga al chumir! ¡Ya traemos, ya traemos, ya traemos! ¡Baila, baila, 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 que mueve la cintura! ¡Que a mí me da locura, de verte así bailar! ¡Baila, baila, baila, nena, que mueve la cintura! ¡Que a mí me da locura, de verte así bailar! Con su vientre vas a matar, con su vientre no voy a morir Con su vientre vas a matar, con su vientre no voy a morir Muévele ya que nadie, muévele ya que nadie Que guayafila de ser, me da guardando mi celular por favor Venga, venga, eso, que bonito Espérate, 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 espérate Que bonito, mi gente, cuanteliana Por ejemplo, esta canción es para los que están vacilando Un poquito más de micrófono para los monitores, por favor Ay, ay, ay Cuida yo, cuida yo Buatrita querida, barbón, no sea aquí para que no sufra por mi corazón Buatrita querida, barbón, no sea aquí para que no sufra por mi corazón Si es que yo te rengo es por no volver, a tu limpio brazos donde yo soñé Si es que yo te rengo es por no volver, a tu limpio brazos donde yo soñé Corazón Desde mi tierra yo te escribiré, a ti mi guadrita de mi corazón Desde mi guadrita de mi corazón Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guadrita, yo me casaré Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guadrita, yo me casaré Eso, dice que no luego espera con la grande Amarira, palma, palma, Santiago Otra que quiera bailar conmigo ¿Usted quiere bailar? Amarira También quiere bailar Amarira Guadrita querida, vámonos de aquí para que no sufra por mi corazón Guadrita querida, vámonos de aquí para que no sufra por mi corazón Si es que yo te dejo es por no volver, a tu limpio brazos donde yo soñé Si es que yo te dejo es por no volver, a tu limpio brazos donde yo soñé ¡Vamos mi pueblo! Desde mi tierra yo te escribiré, a ti mi guadrita de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré, a ti mi guadrita de mi corazón Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guadrita, yo me casaré Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guadrita, yo me casaré Y que viva la bailarina Para mi gente de Elex, donde sea Elex A mi gente de New York A mi gente de New York Fidelencia Conérico Conérico, conérico New York Chicago Guayaquil Machala para mi gente de Machala, Santa Rosa Para mi gente de San Joaquín San Joaquín San Joaquín San Joaquín San Joaquín Buenas noches